¡Suscríbete al canal! Pero yo soy un dominio profesional Yo si tenia una esfera eléctrica hoy, si ponemos la espalda Ah, muy bien, si Hubiese sido una opción Si me hubiera dolido ayer haciendo rodilla, hubiera sido eléctrica Buena herradura, tú Muy bonita Un retrado Una herradura Pues así está, chicos ¡Pelofo, puto! ¿Dónde estás? De Farra ¡Rasputín! ¡Mira cómo llueve! Estoy empapadísimo, puto ¡Venga! 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 Buen 11 había ahí Seguro ¡Venga! 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 Aquí te ponemos debajo el guaje Número 1 ¡Bien! ¡Venga! 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 Tomad ¡Venga! 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 ¡Hasta los fríos! ¡Ay! ¡El abrigo! ¡Venga! 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 ¡No! ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? Cinco Bueno, mensaje Mensaje para Para Melofo Para Ille Para Casero Para Rasputin Rasputin Casero, yo estoy y tú no Yo estoy y tú no ¿Quién es el Caps ahora? ¿Quién es el Caps? ¿Quién es el Caps? Casero, Caps Sergio, tenías que haber venido Me fuera en coche Ha sido un almuerzo top ¿Tú sabes cuántos animales muertos había ahí? Había media granja muerta Con todos los animales Mira menos el pollo Han aparecido todos La piña que viene ahora tampoco Melofo, puto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El día 10 te vamos a poner En el centro del pelotón Para que vayas Dentro del pelotón Como la bola negra de Villar Antes de empezar Te vamos a poner ahí Y en medio Y a ver si aprendes Cabrón ¿Estás buceando? ¿Estás buceando? ¿Estás buceando? Está metiendo Metiendo Seguramente se ha ido metiendo Con la peruana Con las niñas La niña La niña es un invento Que se ha creado ahí La peruana no es nada Ay, la peruana Ah, la peruana Y después Y después mensaje para Rasputín Rasputín Mira, mira Mira como llueve Puto Hostia Ay, ay Cuántas taretas Cuántas taretas en la cabeza Te has de quitar Mucha lluvia Mucha lluvia Hostia, como llueve No veas Yo me la apunto para todo Todo mojado, vamos Todos mojados ¿Qué? Yo me la apunto para cualquier excusa Yo espero que me llueve Que llueve Yo te quiero, Pascual Que llueve Porque son caps ¿Cómo era? ¿Cómo era? Dice Nací de té Y me adoptaron los caps Claro, sí De té de nacimiento Y caps adopción Y el Guille Bueno, otro que tal Hombre, Guille Guille, cubiertas 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 La guille que le hace siempre para la noche antes Claro que sí La noche antes es la semana antes Por lo menos No te dejes la buena en el pueblo No, es que se la deja en el pueblo Y encima la dirección la tiene blanda O sea, salió con nosotros Con la dirección Que se movía dos dedos ¿Quién la tienes blanda? Nada, se ha quedado allí Mirando el apartamento Mirando al este Bueno, bonitos A amarla ¿Cómo nos las has jugado, Guillermo? ¡Guillermo! Eso Te va a costar Un sábado de noche Allí al piso Seca, estoy en el estreno Hostia Lo pagarás Cabrón Lo pagarás en alojamiento Hipernoctación ¿Cómo se llama? Bed and breakfast Nos vas a pagar cama y desayuno De todo Quiero churros Churros en la cama Churros en la cama Churros Y chocolate caliente Te bajas abajo Churros y yurras Sí, que aquí iremos sin hembras Mira lo que te pierdes, puto Y el almuerzo se ha perdido Y el almuerzo, madre mía El almuerzo ha sido espectacular Hostia En la vida había visto tantos Tantos animales Juntos Juntos Y en un plato Hostia Mira, uno de esos era este Que viene El de la foto Esa es la broma Aquí hay un 7 o un 8 Se va haciendo Guillermo ¿Dónde estás Guillermo? Confort Gallina y a mucha honra Las gallinitas podéis ir a la rotonda Y el girar a la izquierda Mira, mira Pero mira que rampa os espera ahí arriba Cabrones A la izquierda ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Gallinitas Venga ¡Ataques! ¡Ataque! ¡Venga! ¡Dientes! ¡Qué verdientes! Hostia, acabo de petar Petada Petada máxima Hostia Es un puertaco precioso Tiene zonas duras Zonas blanditas Zonas duras Zonas duras Zonas duras Zonas duras Zonas duras Y tiene un bar precioso Al mitad Que te trunca la subida Mira aquí Ahí estás ¡Mamma mía! ¡Guau! ¡Guau! Yo en la zona blanda No la he visto No, ya Es una zona blanda Solo he dicho una Fíjate ¡Opa! Venga Abajo Pues nada Que ha empezado ¿Dónde estaba la longaniza San Nicolás esa? ¿Ahora? Pablo Me han pedido un nuevo diseño Para su hueco Pablo Pequeno Podría me retornar para allí Has insistido ¿Pero qué te voy a decir? Este es un ex Has insistido Pablo Es que ojo, eh La pistola Para un día que salgo Para un día que salgo Dice Pistola en la sien Hostia Primera rampa 11 Espérate 11 leches Me da maldición 12 12, 12 Pues las ouetas es más dura Y ahora él, eh Es más dura ¿Cuál? Lo que he pasado Es más duro Hostia Bien, me gusta No, a mí no Me gusta Yo voluntario este año A poner cervezas A poner cervezas Una para ti Una para mí Bueno, chicos Aquí viene lo bueno Ay, qué maravilla de vistas Buenas rampas Por ahora 10 Y hasta un máximo de 14 ¿Y esto qué? Con esos desarrollos Va sobrado Estás para chupito ahora ¿Y la batería Que llevas ahí al medio? La batería Si vamos a puestas A ver quién llegaba antes Pablo ¿Dónde estás? Ahora que te vais allá Felón Ahora no Falta otra cima No, pero es cortita Pablo ¿Dónde habría petado Melofo? Hombre Venga Venga, Rufián Mensaje a Melofo Que te follen Estás disfrutado, eh Ay, hubieses disfrutado En estas rampas del 14 Melofo Flor de un día Ya no te volveremos a ver nunca más Melofo Ah, no Son muscular men Es como dice Yo por los callos, eh Que si no Ahora la culpa Los callos Yo si no fuese porque no estoy entregado ¿Tú no me ibas a reventar? Eso no te cansa Eso te destruís Tú mamón ¿Tú no me ibas a reventar? ¿Eh? ¿No me ibas a reventar tú? ¿A la carita? Esto no se acaba todavía, tú A la llegada Eso me recuerda Ahora te contaré una cosa Mira la culebra, moros Cómo se retuerce Y esas llamas Esas llamas se mueven Es la serpiente Snake on the fire The fire Cañonero Snake Venga, Snake ¿Bragá ya o no? ¿Bragá ya? ¿Tienes la bajada o no? Claro, es que Sí que podéis Lo que pasa es que no lo sabéis Guaje Caps ¿Dónde estás? ¿Nos has abandonado? Como un brick de Don Simón Guaje 5,5 kilómetros al final He oído a alguien berrear por ahí Guaje Caps Cayos Café Se le oye, se le oye Desgañitarse por allí Guaje ¿Dónde estabas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay misericordia En el puerto de Achareta Fablón Atacado Y estamos esperando a Vicent Vicent La próxima vez cogerás taxi Para ir a las alquerías La próxima vez te cogerás un taxi Cuando vayas de Farra No te comprometas nunca Cerrona Cerrona Venga A la marcha dergue Amén No